¿Lo ven? Sí, vamos a un pequeño plano Es Matías de la Puerta Hay gente que se había olvidado de él Que parecía que no estaba, que está jugando ahí Lejos, pero volvió Volvió en la cancha de circuito tenis Y de nuevo con una victoria En un partido que le dio revancha Hace pocas, más de 15 días Había jugado con Esteban Gabulín Había tenido la desafortunada condición De no terminarlo por lesión Y hoy se cobró ventaja, se cobró revancha Mejor dicho, y le gana en 3-0 Parejo, peleado, bueno, contanos Matías La gente quiere escucharte hablar, ¿qué pasa con vos? Bueno, el otro día me dijeron Vienen mis accesores y me dicen Becerra volvió a ser Becerra Y yo lo que le contesto es que De la Puente Nunca dejó de ser De la Puente, De la Puente está acá Y lo estoy buscando a Becerra, a ver si choco con él Así terminamos con esa mentira Lo vi jugar en la final de un torneo Ahí en un video que publicó él Con River Muy bueno el relato, muy bueno en las canchas Muy bueno todo, salvo Becerra con su juego Yo quiero chocar con él Quiero jugar, necesito esos partidos Esa adrenalina de jugar contra Becerra Que es mi gran enemigo hoy Los demás están todos muertos, están gordos Son gente acabada Así que voy por él Y bueno, De la Puente nunca dejó de ser De la Puente Pero seguro, ojo que vamos de vuelta Becerra es un nuevo Becerra No es el mismo Becerra Por eso Los hijos de siempre Con él no quiero jugar con Viera Tal vez están todos hijos míos Hasta Loduca Yo agarré a Loduca Lo destrozo O sea, hoy por hoy De esa camada No me puede ganar Nadie salvo Viera Pero porque tengo un problema yo Que no lo pude solucionar Tal cual O sea, esto es volver un poco A aquel fuera del Curves A tratar de revivirlo Yo creo que en cada partido Yo pienso Cuando voy jugando Lo insulto a Becerra Lo insulto a Viera Lo tengo con Loduca En primeros partidos míos Con otros rivales Cuando El mejor partido que jugué hoy Este año Fue contra el Teodoro Cuando me toca a un histórico Yo siento que la sangre No sé Siento mucha bronca Furia Los quiero comer crudos Y bueno A Teodoro lo pasé O sea, y a todos los históricos Que vengan Los voy a pasear de uno Eso no hay duda Ay, De la Puente para rato ¿Queda? Soga Exactamente yo estoy para jugar Otro partido ¿Querés que juegue segunda ronda ahora? Segunda yo sé la ronda ahora Yo para siempre Estoy intacto ¿Qué es como estoy? 41 años 87 kilos Estoy impecable No fumo No tomo alcohol No me drogo Ya no tengo sexo Ya está Increíble Vamos a dedicárselo a alguien Es un pasito a paso Esta primera ronda ¿A quién va? Todo va a ser a Becerra Todo para Becerra Mi objetivo hoy es Becerra Y cuando le gane a Becerra Quiero que todos hablen Que digan No, mirá de la Puente Becerra es una mentira Le acomodaron los cuadros Para que llegue a la final Es un desastre Muy bien Felicitaciones Mati Esperemos que la victoria sigan